Saldo de dos elementos de la Fiscalía Estatal y un policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fallecidos, es el resultado de un ataque con explosivos a las autoridades. De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, los elementos de ambas corporaciones se encontraban realizando una investigación, cuando al llegar a las faldas del cerro conocido como Las Latillas en el municipio de Tlajomulco, los vehículos en que viajaban explotaron. Dicho atentado se adjudica a unas minas terrestres puestas en el lugar donde los elementos pasarían. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de sus cuentas de redes sociales, indicó que se trató de un cobarde y artero ataque contra los elementos, dejando a los tres oficiales fallecidos y hasta la noche de este martes se contabilizaban al menos 10 lesionados. Finalmente, pues bueno, quedó confirmado el deceso de dos elementos de la Fiscalía del Estado, así como también uno de la policía municipal. Además, 10 personas fueron lesionadas hasta este momento los registros que han llevado a cabo en los diferentes hospitales. Hasta el sitio arribó personal de los tres niveles de gobierno, así como también del Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses, para realizar el levantamiento de indicios en el lugar, mismo que quedó resguardado para continuar con las inagatorias en cuanto volviera la luz del día. Luego de varias horas de investigación en las faldas de este cerro, conocido como Las Latillas, pues bueno, personal del Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses, específicamente del área de balística, así como de la propia Fiscalía, pues bueno, bajan ya de este lugar. Sin embargo, pues bueno, queda aún acordonada esta zona debido a pues las condiciones climatológicas. Será que en las próximas horas, con la luz del día, vuelvan a seguir con las investigaciones correspondientes. De acuerdo con versiones de vecinos, este paraje y el camino a la mina, o el lugar conocido como camino a la mina, es un lugar concurrido para caminatas por gente que le gusta realizar ejercicio al aire libre. Con imágenes de Roberto Vázquez, para Imagen, Martín Patiño Segura.